Justa me encanta andar en mi moto, pero me gusta también andar en bicicleta, pero físicamente pues no ando de lo mejor. Pero me dijeron que aquí en el Bike World, aquí de Specialized, que tienen bicicletas eléctricas. Hola, buenas tardes. Que tienes bicicletas eléctricas. Sí, así es. ¿Y qué tan buenas son? Buenísimas. ¿Y alguien como yo, no tan físico, sería bueno? Sí, de hecho no son para los que no pueden. Son bicicletas muy divertidas. Ah, ¿son para los que pueden también? También, claro. Mucha gente piensa que es como una moto, que hay que acelerarla y no. ¿No? Es así. Ah, chingues, entonces yo ya venía con la mala pensamiento. Ah, ¿quieres ver las bicis? Sí, claro. Ok, entonces él te las va a mostrar, te las va a enseñar para ver cuál te gusta. A ver, entonces, ¿tú eres el chido de aquí o qué es el show? Pues, algo así, algo así, pásale. A ver, tú eres el que tiene la más experiencia para explicarme. Si aquí te las muestro. Porque yo soy todo un pro, ¿eh? Más para que sepas. Sí, sí. Profesional, más de que te imaginas. Pues, si eres profesional vas a necesitar una bicicleta profesional. Calmado, calmado, explíqueme, pues, a ver. Vas a ocupar algo como esto. Esta es la Epic. Todas estas son Epic. Vienen en varias gamas. Ok. Esta es la Epic con cerebro. Las suspensiones se bloquean y se desbloquean solas. Y tengo la Epic Evo, que es otra gama. ¿Pero cómo con cerebro? Otra gama. ¿Computadora o algo o qué? Viene un sistema. ¿O estaba jugando? No, es real. ¿Es real? Es un sistema real. Las suspensiones te detectan el terreno y se desbloquean y se bloquean automáticamente. Depende del terreno que tú vayas pisando. ¡Ay, güey! Y viene la versión de la Evo, que no trae ese cerebro. Es un poco más suave, trae más recorrido la tijera, las suspensiones. Ajá. Viene más suave para recorrer. ¡Wow! Pero eso sí se ve... Se ve este... Se ve chingona esto, ¿eh? Pero ya no me gustó, no trae cerebro. Esa, ¿no? Pero es más suave. Pero es más suave todavía. Es más suavecita las suspensiones y aquí es un poco más rígida. ¡Qué chingonas! No, pero ¿sabes qué, Frankie? Ya estoy viendo que tú eres profesional y sabes mucho. Te voy a mostrar lo mejor de lo mejor. A ver. En esta misma categoría tenemos la Epic Sborx. Igual. Es un monstruo para cross country. Este es el tope de gama para competición. Con un equipo tope de gama, el nuevo diseño. ¿Cómo yo? Competivo. ¿Que puedo andar en...? ¿Ahora sí me pueden alcanzar con esta o qué? Pues sí te pueden alcanzar. Ya depende del conductor. Pero sí, la bicicleta es una gran ventaja. No te andas burlando, ¿eh? Pasadena. No, no, no. Para nada. Ok. Perfecto. Entonces, aquí sí tenemos ya otra onda. Postes incorporados. Roval. Todo es en fibra de carbón. Aros, cuadro. Trae el nuevo sistema del shock incorporado de la World Cup. Aquí en esta parte. Sí sabía, ¿eh? Nomás me andaba haciendo a ver si sabías. Y transmisión. Es RAM segunda generación. Y esto también trae a... Esto viene con cerebro, sí. Con cerebro también. Qué chingón. Oye, pero... La mera neta, como que ando buscando... Yo estoy en condición perfecta, amigo. Veme, ¿verdad? Pero este, como que quiero retirarme un poquito. Estaba buscando como las eléctricas. Qué chocones. Órale. Platícame de algo así. Vamos a ver, acá tengo una. A ver. Tres, dos. Aquí está Irafra, aquí. Este, ahorita no tengo nuevas. Esta es una demo, pero... ¿No tienes nuevas? No, me llegaron unas la semana pasada y se fueron. Están yendo rápido porque son una chulada estas. Chinga su 20. Yo que venía a comprarme ahorita una. Qué bueno que no las tienes, ¿eh? Pero esta es una demo. Una demo. Así es, esta es la LIVO SL. Esta te la puedo prestar para que te vayas a dar el rol y te convenzas por una. Ay, ni me digas dos veces, ¿eh? ¿Algunas otras palabras que me quieran decir antes de que salga? No te caigas. Ahí vamos. Y aquí andamos en la bicicleta eléctrica. Wow, qué chingón, ¿eh? Esto sí es otro rollo. Déjales, déjales digo. La verdad que se siente bien. Bueno, hasta ahorita pues apenas estoy empezando. La verdad? Ahorita le voy a poner lo más duro regularmente. Y aquí recorrer a las arandas en una bicicleta eléctrica. Chido de que con esto ya puedes hacer ejercicio. Y a la misma vez una de las asistencias si la necesitamos. Pienso que... Déjale pongo un poquito más. Para pedalear menos. A ver si de veras lo siento. Dignas o 20. Ah, la cosa de con esto. Con poquito que les des de... De pedalear. De... Se va más este... Más recio. Pero yo diario pensaba que esas bicicletas Eran eléctricas al 100%. Donde no... No les tenías que ni pedalear. Pero no, esas no. Son con... Con la asistencia. Entonces como aquí le puedo poner más asistencia. Para irme más recio. Y menos de... Pedalear. Pero que chido, eh. Si alguien... Estaban pensando en... En agarrarse una. Wow. Esto les recomiendo. A ver si. Siento. Pienso que le voy a poner todo el... Power. Ahí está todo el power. Literalmente con poquito que le doy. Está ahí en el precio. Me veo... Bien... Bien profesional. De esta... Esa moneda. Pero wow. Si, que... Esto si es otro. No, con una de esas si puedo andar. Con el pueblo. Sin problema. Y haciendo ejercicio. A la misma... A la misma vez. Si sientes que llega rápido. Pues le pones un poquito de power. De asistencia. Y la necesitas. Y rápido, rápido, llegamos. Dijeron a nos. Y miren por toda gente que no... Conoce por acá en Arandas. Y en Arandas la salista. Ya lo van a... Lo van a conocer. Lo van a conocer. Lo van a conocer. Lo van a conocer. La verdad que sientes pues... Con la asistencia que te da. Ahorita tengo la asistencia. La tengo en... Ah, en doble. Así de huevón soy. Este... Pero la verdad. Lo que más te ayuda es no más dar... Más recio. Así que hay que seguirle. Por aquí. No, yo también. Por aquí. Pero si. Estas a... Bicicletas. Que valer una pelina. La verdad. Muy chido. Entonces que ahorita como lo tengo en lo más... Ah... En lo más este... De pedalear. En lo más fuerte. Así que con cualquiera... Poquito que le doy. Este va bien recio. No andamos todavía ninguna... Ninguna subida. Todavía. Como ven aquí. Arandas ya se están preparando. Aquí para el... 16 de septiembre. Que toda esta... Calle va a estar... Pero la verdad. Se siente muy... Muy confortable. Una cosa de... Además de ser una bicicleta en sí. Y de lo que es. Este... En sí la bicicleta está muy... Muy chingona. La marca. Este... Ya que ya le... Eléctrica. Ya es otro... Otro orgullo. Por así bien. Voy a poder... Les alcanzar a los... Los compas. Que vayamos de... De duro. Lo que sí estoy interesado. A ver cuánto... Cuánto te duraría la... La batería. Esto estaría bien. Bien interesante de... De saber... Cuánto te dura la batería. En... ¿Cómo se llama? En... En... En kilómetros. Y si se te acaba. ¿Qué pasa? Si se apaga completamente. Porque después de seguir dando. O... Para. Esto va a ser una de las preguntas. Y... Vamos a tener que... Que procesar. Ahorita. Le paga la batería. Ahorita. Le paga la batería. Ahorita traigo ya. No manches. ¿Pudieron ver ustedes? ¿Más brazo? Bien jugué. Este... Miren. Ahorita la tengo sin asistir. asistencia, a ver si pueden ver, tome mis patas, pues sin asistencia si se siente, se siente bonito, ya nomas le metí un poco de asistencia, lo siento luego, ahorita igual lo doble, lo más pesado, y la verdad no sientes nada, no lo siento, nada de cansancio, con una eléctrica como no se siente mucho igual, vale, creo que ya somos otro rollo, ya se necesitamos un poco de ayuda, vamonos! el chido de arandas, de andar muy bien, mira aquí ya se empezó a hacer subidita, y la tengo regularmente, le bajaría yo, más livianita, pero como traigo batería, para que le bajo, dale más batería, mira, le pongo más batería, y no siento absolutamente, bueno si la sientes todavía, eh, ya les digo, no es tan, ay, ya lo estoy respirando, no es tan, sin hacer nada, si sientes el, como se llama, el esfuerzo, que de todo lo tienes que meter, si, saludo, pero si, si, la mera neta, si, si conviene en una bicicleta, de este estilo, cuando se puede, cuando se puede, verdad, porque si, cariñosos, pero si, si valen, cada peso, una vez que le, ya les cambié los cambios, para que sea más, más bajito, entonces, pero también, lo que puedo hacer es subirle, y subirle, el, el power, y darle, un poquito más, ya les subo todo, lo más recién, es decir, vamos a tener que darle, aquí rapidito, el chilarejo, para de veras poderla, calar, no, a ver como, también todo, todo funciona, que bonito, aquí le tengo un power, que, cosa de con esto, es que si le tienes que estar, como quedando, eh, le tienes que estar, este, no puede, no puede extraer, como que mucho cambio, y no puede aliar, se siente, ahora si, nos vamos a meter a una, cosa un poquito más extrema, vamos a ver, tres cosas de aquí también, vamos a ver que es también la, vamos a ver que es también la cámara, que también, nos va, a posicionar, por acá, también tiempo de nuevo, wow, uy, te vivo, jajrrrrrr, bueno, ahorita ya le voy a, repito, y le voy a quitar el power, aquí ya le estoy dando, sin nada de asistencia, gracias, el detalle va a ser ahorita la subida y aquí es donde de veras lo quiero calar lo que de veras te puede yo la verdad en estas subidas típicamente ya vale que no es nada pero para mí la verdad no la no la domino para llegar hasta la menor rima y aquí tenemos la huechecita y vamos a ver con la asistencia de power a ver como la dominamos y como se siente realmente como se siente mientras que andamos bueno pues aquí va la la prueba más chingona para mí personalmente lo voy a poner aquí en uno así vamos a empezar y de bueno ahorita le bajo este vamos a subir este aquí del chilarejo que regularmente les voy a decir honestamente no la llego no la llego hasta arriba lo déjale bajo la velocidad este lo menos posible ahí va entonces ahí está lo menos posible lo voy a poner de power de asistencia ahí canijo la asistencia ahí vamos déjale debajo de uno y así es como vamos a ver si si llego hasta arriba es que mi otra bicicleta mía en lo personal les digo muchos se van a reír de esta no está nada grande aquí en la realidad pero yo nunca la llego hasta arriba vamos a ver ahorita aquí con la asistencia buena que nos ayuda y eso con una mano eh con una mano para llegar hasta allá y voy con dos de asistencia con dos de poder a ver deja nomás de calo con tres chinga su veinte parezco moto wow increíble no manches wow 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 esto si es otro rollo ahí les digo esta cosa si esta ahí ya le pongo un poquito más de de power ahora si ahí vamos así con todo entonces fíjese le le puse más de de resistencia más y le puse más de lo máximo para lo eléctrico no manches me siento como todo un profesional no pasa nada no pasa nada no no asusten perros entonces le voy a le voy a poner todo todo así que vamos a tirar aquí en el pueblo déjalo debajo de de power para no hacer tangos no agarrar algo de de ejercicio bueno no pero si bueno de verdad si corre mucho muy rápido esta bicicleta es que se pisa es que se pisa otro otro rollo todo todo en la primera la mañita por acá lo que me gusta de esto, lo que les andaba comentando, yo pienso que para muchos van a estar igual que yo, que se gusta andar en la bicicleta y todo, pero a lo mejor no para la bicicleta, muchas veces como para el pueblo, esto me hace mucho para andar en el cerro, con la competencia con los compas, pero también para andar en el pueblo, en el pueblo que me hace más que igual, puedes hacer ejercicio, puedes llegar rápido a lugares que quieras llegar, pero la misma, estás haciendo ejercicio, entonces pienso que ahí es donde está lo más chido de todo, así que si quieres mucho ejercicio, quieres poquito, pues ya es parte tuya, checo aquí algo, especialmente para todos los conocedores de bicicleta, yo sé que les va a encantar esta, ya me imagino cuántos van a, este, a quererla ordenar, solamente porque la vieron con Frank López, muy chido, muy chido para darla, muy chido para darla vuelta, esto es lo que se me figura como, mi motocicleta que tengo, pues ya es una doble, doble, doble muy chido, leve, este, por eso me, me encanta la, la moto esa, por esas razones. Ahí la verdad, una bicicleta mucho, muy potente, en todo lo que tiene, especialmente para todos los conocedores de bicicleta, yo sé que les va a encantar esta, ya me imagino cuantos van a, este, a quererla ordenar, solamente porque la vieron con Frank López. a ver, muy chido, muy chido para darla, muy chido para darla vuelta, esto es lo que se me figura como, mi motocicleta que tengo, pues es una doble, doble, doble propósito, leve, este, por eso me, me encanta la, la moto esa, por esas razones. Así que, jugamos. No sé si ustedes pensaban igual que yo, que una bicicleta de eléctrica no era asistencia, sino que le daba, que le ponías como acelerador, era lo que yo me imaginaba, que era como un acelerador, pero no, no sigues haciendo ejercicio, pero pues con ayuda, cuando los momentos los requieras. Ya sea para estar más rápido, o para, para este, para, andar así como de, en las montañas, y algo así. Ya puedo estar un poquito más, más confortable. Como yo ahorita ya recorri todo Grandas. Eh, o sea, mi otra bicicleta si la hubiera podido recorrer, pero nada, nada que ver con, con esto de aquí, la de aquí. Como tú, ¿qué es? Ese es un espíritu que no me queda así. Entonces muchos, yo pienso que piensan de, comprar una de esas bicicletas como que estas haciendo, capuza y pues justamente ya no lo veo así porque de todos modos tienes que echar las ganas para poder seguir no es tan ni tan trabajoso pero a la misma vez no es tan fácil el estilo supleo es muy bueno también para como dicen que es para bicicletas para principiantes como para gente el nivel no hay de andar en bicicletas yo pienso que no es parte de los principiantes principiantes, sí se me es muy tío porque pues te da una ayuda y es importante entonces tengo más ganas de seguir con compas que andan ya con una mejor lucha con vueltas y yo creo que en esta parte sí lo veo agachido de ahí próximamente les voy a sacar uno con el drone y todo en una parte más extrema esta vez esta vez fue la primera calis aquí con la bicicleta eléctrica con la mamalona diferente no sé vale la pena mire tu mamá está ahí donde trae fuego en un motociclet no sé 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 qué no sé 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 si estuviera en la moto eh claro en esto si te siente descansado pero en la velocidad que uno va si se siente como de esa de esa manera y miren pues ahí donde van a venir aquí a poderlas ver estas eléctricas aquí en la Specialized aquí Naranda Salispone le doy una vueltita hasta mero acá no me cruzo como no debo bueno la verdad deja les digo 100% que valió la pena vale la pena venir y calar una de estas bicicletas la verdad muy buena si quieren empezar a hacer ejercicio por si ya lo hacen y ya se quitaron un poquito y pienso que esto los va a revivir otra vez